¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que hablarán todas contigo Si sabes lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para amarte Para hablarte de mi amor Rosas para hablarte De amor ¿Por qué llegaste a mi vida? ¿Por qué naciste en la tarde lluviosa? ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste? Las noches de nuevo son maravillosas ¿Por qué sin ti la mañana oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Que hablarán todas contigo Si sabes lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para amarte Rosas para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!